¿Qué te pasa? ¡Lárgate de mi casa! ¿Qué te pasa? Discúlpame, señorita. No la vi. Perdón. No, no, no. Discúlpame tú a mí. No pensé que fueras... ¿Ciego? Sí, ciego. Eh, pero descuida. Podemos pasar a mi casa y yo te busco toallas limpias para que te sequen. No, pero descuida. Yo puedo solo. Puedo llegar solo donde voy. No, no, no. Yo insisto. Vamos a mi casa, así te secas y ya sales seco, ¿sí? Sí, pero descuida que no pasa nada. Yo puedo solo, sí. No, no, no. Yo insisto. Estás todo empapado. Vamos dentro y yo te busco toallas limpias para que te seque. ¿Te parece? Bueno. Ven, yo te acompaño. Ok. ¿Con cuidado? Sí, voy con cuidado. ¿Con cuidado? Sí. Eres muy amable. Gracias. Adelante. Vamos a ir a sentarnos. Ajá. Cuidado que hay una mesita ahí. Ajá. Y... Acá... Por aquí. Está el mueble, ¿sí? Qué pena. Mira cómo te dejé todo empapado. Sí, pero descuida. No es algo tan grave. Bueno, voy por las toallas. No demoro. Bien. Alejandro, adivina dónde estoy. Fuap, así mismo. En la casa de la vecina. La que está más buena del barrio. Sí, sí. Claro, claro. Es que ella necesita un hombre que la haga sentir de verdad. Ese... ese viejito no... no le puede hacer nada. Así es. Yo te voy a mandar un videíto. Sí, cuando esté con ella te voy a mandar un videíto para que lo veas. ¡Ya voy! Hablamos luego que ella viene. Disculpa por la demora. Es que... La tenía guardada en un sitio y parece que la chica de servicio me la movió. Wow, ¿por qué eres tan servicial? No sé. Pero yo como que te había visto antes, ¿no? No, no sé. Soy ciego. No puedo ver. A lo mejor nos... no sé. Me pareces conocido. Bueno, ¿y cómo? No me gustaría ver... Una mujer así, tan... Servicial como usted. Y... Gracias por las cosas lindas que dices. Y... lamento mucho que no puedas ver, pero... Cuánto me gustaría poder ver... Para darme cuenta... De lo hermosa que eres... Y esa hermosa voz que tienes... Es encantadora. Ay... Qué lindo. Hacía mucho tiempo que nadie me decía cosas así, tan lindas. ¿Puedo...? ¿Puedo ir a su baño? ¿Qué pasa? ¿Su baño? ¿Dónde queda? ¿Te asustaste? No, lo que pasa es que necesito ir al baño. Venga, yo te acompaño. Me llamo. Sí. Es por acá. ¿Vamos a girar a la derecha? Sí. ¿Por aquí? Ya. Sí. Cuidado. ¿Así? Derecha. ¿Ok? Vamos. Vamos. ¿Sabes qué? Espérame aquí. Me voy a poner algo más cómodo, ¿sí? Bien. Aquí te espero. Vamos. 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 Ay, Marielita. Ahora sí te toca disfrutar de este cieguito. Total. Nadie se va a enterar puesto que él es ciego y no puede verme. Bueno, no sabes quién soy. Bueno, ahora sí. Te quería meter la habitación en un momento. ¿Quieres pasar? Sí, me encantaría. Ven conmigo. Cuidado. ¿Qué me vas a hacer? Marielis, ¿qué crees que estás haciendo? Mi amor, no es lo que tú piensas, amor. Yo te lo puedo explicar, ¿sí? ¿Qué me vas a explicar? Que te lo encontraste y le serviste ese bastón. No, no, mi amor. Vengo acá para que celebremos nuestro aniversario y me sales con esta inmoralidad, Marielis, por Dios. Mi amor, lo que pasa es que tú me tienes muy descuidada. Yo necesito mi... Necesito complacerme, por Dios. Ahora es culpa mía, Marielis. Está bien, yo reconozco que te he tenido abandonada, pero es porque he tenido que trabajar para que... para poder que tú vivas así, Marielis. No quise decir que tú eres el culpable, pero... Mi amor, es que él es ciego y necesitaba ayuda y me dijo cosas que... tú tienes años que no me dices y me dejé llevar. Solamente me dejé llevar, mi amor, por favor, perdóname. ¿Sabes qué? Está bien. Lo dejo para que disfrutes de él. Mi amor. ¡Suéltame, Paola, amor! Es más, te voy a decir una cosa. Este no está ciego. Él ve. Lo escuché todo. Lo escuché cuando estaba hablando con su amigo y que le iba a hacer un video. Ahí lo tienes para que lo disfrutes. Mi amor. ¿Y cómo así que usted no es ciego? ¿Ah? Yo quería estar con usted y además yo le gusto porque usted me trajo su casa, así que... ¡Lárgate de mi casa! ¡Ahora mismo, lárgate! ¡No te quiero volver a ver jamás!